Hola a todos, hoy os presento la herira. Es una sopa tradicional de marruecos, elaborada a base de carne, tomates y legumbres. Aunque se consume durante todo el año, su alto poder nutritivo le hace especialmente en el ayuno durante el mes de ramadán, cuando suele acompañarse con dátiles y shibbekia. Tenemos aquí un manojo de perejil y otro de apio y otro de cilantro. Lavamos todas esas hierbas y las cortamos. En la olla he echado garbanzo, remojo, lentejas y las hierbas. Las especias, corcoma, jengibre, pimienta negra, un poco de canela y agregamos tres tomates, dos cebollas, dos huesos, carne cortada pequeña. Y ponemos un poco de aceite de oliva y otro poquito de gerasol. removemos y al fuego. Echamos agüita, tres litros y lo dejamos a fuego. Me gusta. Aquí. 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 You are the loop. voy a coger las tomates y las cebollas a la batidora y luego vuelvo a echarlas a la olla voy a meter en el galón Agregamos dos cucharas de tomate concentrado con un vaso de agua, lo mezclamos bien y a la olla. Después batimos como ocho cucharas grandes de harina con un litro de agua. La almohada de almohada de maurema es el agua, lo mezclamos con un vaso de agua y la mezclamos. Es decir, dos cucharadas por un vaso de agua, las que se usan las cosas. No me gusta de una olla de agua. También añadimos un poco de Knorr sin dejar de remover. Añadimos un huevo a la sopa y removemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!